de dar la bienvenida a mi compañero Armando Gutiérrez. Recuerden que él tiene el resumen informativo. Adelante. ¿Qué tal, Manuel? Se leo con gusto a ti y a la audiencia del programa Hablando Cláveres de Expresión México. Con la presencia del alcalde Milton Castañeda Díaz y miembros de su cabildo, se lleva a cabo el banderazo de inicio y obras de introducción de drenaje en la calle Juan Escutia de la colonia Loma Bonita, perteneciente al pueblo de San Miguel de los Jagüeyes, ubicado en el extremo norte del municipio y en el que viven cerca de 2.000 familias. Con el inicio de esta obra estará casi agotado el primer paquete de recursos económicos que asciende a más de 9 millones de pesos y que fueron invertidos en las últimas cuatro semanas en obras de infraestructura urbana y mejoramiento en las instalaciones de planteles educativos de nivel básico del sector. En más información, Manuel Tranepantla será el primer municipio a nivel nacional que establecerá un padrón de los llamados checadores de unidades de transporte público a fin de contar con un censo real para identificar a personas que filtran información de los pasajeros a los delincuentes dedicados a perpetrar estos asaltos. Durante la tercera sección ordinaria del Comité Municipal de Movilidad y Transporte que encabeza el alcalde Marco Antonio Rodríguez, se aprobó por mayoría que los elementos de tránsito y vialidad realicen operativas para revisar los gafetes que contarán con un código QR con el objetivo de retirar a falsos inspectores. Y finalmente, Manuel, el gobierno municipal de Acolman, que encabeza a Rigoberto Cortés Melgoza y su entrega de estímulos por actuación policial destacada en acciones de alto impacto a elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, asimismo realizó la entrega simbólica de armamento que reforzará el equipo táctico con lo que se cuenta, asimismo realizó la entrega simbólica de armamento que reforzará el equipo táctico con lo que se cuenta ya la Corporación Policíaca. Informo para el programa Hablando Claro de Radio Expresión México, Armando Gutiérrez. Muchas gracias a mi compañero Armando Gutiérrez. Y bueno, tenemos todavía... Sí, ya.